Bueno, yo creo que hay un escándalo nacional que es conocido porque estamos pagando gasolina más cara que en Estados Unidos. Las cifras de ayer o antier, del 12, es que aquí pagamos gasolina a 5.11 dólares el galón y en Estados Unidos se paga a 3.94. En pesos eso sería 9.040 pesos contra 6.965, o sea, una diferencia bien considerable. Con esta advertencia, buena parte del petróleo que consume en Estados Unidos lo exporta a Colombia, o no buena parte, pero una parte, digamos, significativa. Entonces, ahora nos va a tocar explicar cómo se explica que comprando el petróleo de Colombia a Estados Unidos tenga unos niveles, unos precios de gasolina, inferiores a los nuestros. Primer hecho que quiero dejar sentado. Lo segundo es señalar que estos precios de los combustibles en Colombia vienen subiendo de manera muy escandalosa, muy escandalosa. Ilustrémoslo de esta manera. En 1999, con un salario mínimo mensual vigente, se compraban 147 galones de gasolina corriente y este mes se compran 63 galones. O sea, hemos pasado de 147 galones a 63 galones. Esto es una barbaridad, porque al compararlo con salarios mínimos queda, pues, digamos, expresado cuál es el impacto que sobre el ciudadano, sobre los habitantes de Colombia están generando estos precios de los combustibles. Podría darles, pues, más indicadores sobre esta misma idea, pero creo que no vale la pena porque es un hecho suficientemente conocido. Interesa más insistir en un debate que venimos haciendo en esta comisión desde los días de Hugo Serrano. ¿Por qué son tan caros los combustibles en Colombia? Eso es un castigo del cielo, una especie de maldición gitana que nos cayó, distinta, pues, de los gobernantes que nos nombran, ¿cierto? Sino, pues, digamos, intrínseca al problema de los combustibles. Y entonces, expliquemos esto de una manera simple. Primero, nos cobran los combustibles en Colombia como si el petróleo de Ecopetrol se importara desde el Golfo de México. Esa es la primera razón. O sea, nos cobran el petróleo de Ecopetrol a los precios internacionales del petróleo, cuando resulta que a Ecopetrol no le cuesta producir ese petróleo lo que cuesta el petróleo en el mercado mundial. O sea, ahí Ecopetrol hace una ganancia inmensa, con un hecho nuevo. Parte de esa ganancia inmensa, el 20%, ya le está llegando a los privados. Porque antes, digamos, que alguien podría decir, bueno, eso se queda en manos del Estado y entonces no importa. No, ahora el 20% y de pronto más el día de mañana les llega a los privados. Segunda razón de por qué los combustibles son tan costosos en Colombia. Porque pagan inmensos impuestos. En el caso del ACPM, 16% de lo que se paga cuando se compra ACPM, son impuestos y en el caso de la gasolina, 26%. Son impuestos de tipo confiscatorio. No hay, pienso yo, en Colombia, empresa transnacional o gran monopolio que paga impuestos de 26% a nada. Nominales de 33, pero reales todos sabemos que es bastante menos. Y estos son impuestos, como voy a explicar, a los pobres de Colombia, al ciudadano del montón, fundamentalmente. Pero además voy a llamar la atención a un asunto que le voy a pedir a la Contraloría, el doctor Arbelázquez, delegado de la Contralora, que se mire con detenimiento. Y tiene que ver con esto y es un llamado al que le hago también a los alcaldes y a los gobernadores de Colombia. Esos impuestos que pagan los combustibles, una parte van al gobierno nacional y otra parte van a los gobiernos departamentales y municipales. No voy a entrar en los detalles para no perder tiempo, pero el punto es que una parte de esos impuestos van a los municipios y otra parte va a los departamentos. Y miren cómo ha cambiado la composición de los impuestos y el llamado ingreso al productor, que es el ingreso a Ecopetrol, donde van las ganancias de Ecopetrol y las que incluyen ganancias privadas. Del 2005 hacia acá, el impuesto a la gasolina bajó del 40 al 26%. Cuando empezamos a hacer aquí los debates con Hugo Serrano, yo recuerdo que la cifra que dábamos era 40%. Bajó al 26 y uno diría, qué bueno, pero qué sucedió, que el ingreso al productor, o sea, la plata de Ecopetrol le subió de 40% a 59%. O sea, cogieron impuestos y los convirtieron en ganancias de Ecopetrol. Yo creo que eso es ilegal, por lo menos es abusivo, porque la norma mínima de la democracia dice que sólo los congresos pueden mover los impuestos, para un lado o para otro. No puede haber impuestos sin representación, dijeron, en el medioevo o en la transición del medioevo a la modernidad. Pues bueno, aquí en Colombia se reúnen tres o cuatro ministros y cambian los impuestos como se les da la gana, sin consultarle a nadie. Pero con este agravante, doctor Arbeláez, aquí lo que están haciendo es aumentándole las ganancias a Ecopetrol, incluidos los privados de Ecopetrol. Si esto no genera un debate en Colombia, ¿qué genera un debate en Colombia? O sea, que lo que eran impuestos para municipios y departamentos se volvieron ganancias de los privados. Y el señor ministro de Minas es ministro de Minas y viene de representar a los privados en la Junta Directiva de Ecopetrol. Yo pido formalmente a la Contraloría que investigue este caso. El caso, pues, estoy diciendo de esta transformación. Primero, la legalidad y segundo, la conveniencia, que también se tiene que discutir. O sea, aquí dos o tres ministros le aumentan y le disminuyen las ganancias al gran capital financiero accionista de Ecopetrol a su gusto. Estamos hablando de cosas demasiado graves que están sucediendo en este país. ¿Quién paga los combustibles? Este es un debate también de toda la vida. Entonces, aquí siempre se ha dicho una gran mentira, y es que los combustibles los pagan los ricos de Colombia. Y cuando dicen ricos, quieren sugerir los magnates de Colombia, que se supone, según el populismo del gobierno, se merecen todas las desgracias como pagar gasolina cara, para lo que le importará a un magnate que le cobren por la gasolina 9 mil o 15 mil pesos del galón. Eso es menos que quitarle, pues, un pelo a un gato. Pero resulta que a la gente del común y a las clases medias sí los afecta, sí los afecta, los precios de los combustibles, como lo voy a detallar. La UME en el 2002 dijo que el 80% de la gasolina regular en Colombia la pagaba el transporte público de carga y de pasajeros. O sea, el ciudadano raso, porque es transporte público. Es que por, no sé, ¿en cuántos magnates habrá en Colombia, ministros? Mil, mil, quinientos, cinco mil, diez mil, un millón. ¿Y los otros cuarenta y cuatro millones son qué? Que son los del transporte público de carga y de pasajeros. Después la UME saca otro estudio, mediocre como normalmente son las cosas de la estadística nacional, porque es como una inferencia del del 2002. Saca dentro del del 2005 y dice que no, que ya es 56% el combustible que consume el transporte público de carga y pasajeros. Sigue siendo una cantidad inmensa. Sigue siendo una cantidad inmensa. Que lo está pagando el ciudadano del común. Y demostrémoslo de otra manera. Dice un estudio del Banco de la República del 2008. Dice ese estudio que por cada 10% que aumenta el precio de los combustibles, aumenta la inflación, el costo de la vida, el IPC, aumenta 0.85%. Y ese 0.85% lo pagamos todos los colombianos, incluidos los más pobres. Los habitantes de Ciudad Bolívar o del distrito de Agua Blanca. Ese ciudadano que vive bajo de un puente también le cobran este impuesto. Cuando consume una panela, cuando compra un pan, cuando, bueno, cualquier cosa que haga. Demos detalles, por ejemplo, en el pasaje de Transmilenio, que no se dirá que es un sistema de transporte de los magnates, del conocido Transmilleno, que con tanta razón los bogotanos tanto se irritan por lo que sucede. 15 pesos de cada 100 del pasaje son precios de combustibles. En el caso de los costos de la producción de leche, 7% son costos de combustibles. O sea, esto lo podemos detallar hasta la náusea. Yo les pediría a los representantes del gobierno que no fueran a caer hoy aquí en la desproporción de volver a decir que los precios de los combustibles los pagan los magnates de Colombia y los ricos de Colombia. Porque no es cierto. Es una afirmación que no corresponde con la realidad. Podría costarles incluso el retiro de su título de economista si persistieran en eso, porque estas son verdades sabidas, universalmente sabidas. Si los precios de los combustibles afectan la inflación, afectan la tasa de interés del crédito y por esa vía afectan nuevamente a todos los colombianos. Y afectan el precio del dólar y por esa vía afectan nuevamente a todos los colombianos. Luego, no insistamos en eso. Lo mínimo que uno pediría en este debate es que el debate lo reconozcamos como entre personas ilustradas a las que no se les pueden echar cuentos. Entonces, claro, aquí hay dos o tres magnates los que hay en Colombia que, repito, cuando les suben el precio de la gasolina, pues bueno, algo pagan más, pero les importa un pepino. Mientras que al ciudadano del común le afectan el costo de la vida y por esa vía en su pobreza le afectan sus ingresos en materia gravísima. Detallemos esto un poco más. Admiremos quiénes son los que tienen carro en Colombia. A ver si es verdad que cualquiera que tenga un carro privado, entonces también se vuelve una especie de indeseable que merece ser castigado con el mayor precio de los combustibles. Les doy este dato. En Bogotá, el 75% de los carros particulares que se mueven en Bogotá pertenecen a ciudadanos de los estratos 1, 2, 3 y 4, el 75. Y el 50% de los vehículos que se mueven en Bogotá particulares pertenecen a ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3. Yo no sé si ustedes han tomado nota, pero en Colombia los vehículos no se chatarrizan, son como eternos, ¿cierto? Los pichirilos, que los pobres se hacen mil esfuerzos por sostenerlos, ¿sí? Y les echan gasolina a estos precios astronómicos a la que se los están cobrando. Agreguemos dos cosas más y terminamos. He dicho que iba a ser muy breve. No en todos los países del mundo, senador Mora, se le cobra al ciudadano el costo de oportunidad que llaman del petróleo, del barril del petróleo, de acuerdo con los precios internacionales del petróleo. Eso es una decisión en buena medida arbitraria de los gobiernos. Unos gobiernos toman esa decisión, otros gobiernos toman otra decisión. Yo les doy datos. Por ejemplo, en México, el precio del... en México no le cobran al ciudadano todo el costo de oportunidad del petróleo. En Ecuador tampoco, en Angola tampoco, en Rusia tampoco. Es una decisión política, en buena medida. Porque también hay una cosa que es fácil reconocer. Si yo tengo combustibles más baratos, probablemente estimule la economía de muchas maneras. ¿Sí? Puede estimular la industria, puede estimular la producción agropecuaria. Ciertos procesos industriales pueden depender de combustibles baratos y esa es una manera de estimular la economía. Luego, la idea de que es que es una genialidad a toda prueba, ¿sí? Clavarse al ciudadano, aprovechándose además de las condiciones de monopolio, ¿sí? Vendiéndole combustibles costosos, incluidos los más pobres de los ciudadanos de un país, es una teoría que es bien discutible, inclusive en los propios términos de las conveniencias del crecimiento económico. Ahí están rezando en toda Europa y en Estados Unidos y en Japón para que ojalá no suban más los precios de los combustibles, ¿sí? Porque resulta que sus economías pueden terminar colapsando por la vida de una recesión que los acosa, que está afectada por los altos precios de los combustibles. Altos precios de los combustibles que además ya no tienen nada que ver con la producción, es pura especulación, pura especulación. Todos los banqueros del mundo dedicados a especular con los precios de los combustibles. Termino entonces diciendo esto. ¿Por qué son tan altos los precios de los combustibles en Colombia? Porque hay un asunto de rentas e impuestos sobre ellos. De rentas para la parte pública de Ecopetrol que terminan, digamos, en el gobierno nacional. Y de impuestos, y, perdón, y una parte de rentas que terminan en manos de los privados, que se están beneficiando de todos estos negocios de Ecopetrol, incluido el gran proceso de especulación con las acciones de esa empresa. Que espero que también haya gente rezando para que no se vaya a colapsar ese precio que están teniendo esas acciones. Pero además hay una cosa que es interesante señalar. En el código de buen gobierno de Ecopetrol, senadores, porque es que la privatización no es, el debate sobre la privatización no es que moleste la palabra, es que privatizar genera consecuencias. Entonces, por ejemplo, en el código de buen gobierno de Ecopetrol, dice, o está establecido en ese código, que el petróleo de Ecopetrol tendrá que cobrarlo en Colombia a los costos de oportunidad del petróleo. Por eso es que este fenómeno empieza principalmente desde el 2005 para acá. Claro, y es más o menos natural que sea así, porque si alguien es un accionista privado, lo único que le importa a Ecopetrol es que le rente. Entonces, si Ecopetrol puede vender el petróleo a precios internacionales, ¿por qué no cobrárselo a los ciudadanos colombianos a esos precios internacionales? Y es lo que nos está sucediendo. Y ese es parte del problema. Esto lo explicaba el exministro de Minas, José Fernando Isaza, en estos días, en un artículo en el periódico El Espectador. Y ese es parte del lío que tenemos para tomar correctivos. ¿Cierto? Y es que dirán los accionistas privados de Ecopetrol, si se toca de alguna manera, ¿sí? Y lo que pueden ser sus utilidades. Pero también digamos esto, el 80% de Ecopetrol es del Estado colombiano, que podría actuar por lo menos con ese 80% con otra lógica, ¿sí? Porque no tiene que obedecerle a los intereses de los accionistas privados, sino que se supone puede pensar en el interés de la nación. Y digamos una última cosa que probablemente sea lo más grave. Si algo ya empieza a generar un consenso en Colombia, es que la gente más poderosa de este país no está pagando los impuestos que debería pagar. Y las tasas reales de tributación en Colombia de los grandes capitales son ridículamente pequeñas. Los impuestos están cayendo sobre los pobres, sobre las clases medias, sobre los que no pueden evadir, sobre los que no tienen zonas francas, ni tienen pues abogados tributaristas que les conviertan, que les esfumen sus utilidades. Es un gran debate nacional. Espero yo que cuando llegue la presentación de la reforma tributaria que se dice que se va a presentar, hagamos este debate con todo rigor y con toda seriedad. Entonces, en buena medida, esta desacción que se hace sobre los combustibles, que son impuestos que, repito, pagan los pobres, porque también están en la base de la literatura económica, que los impuestos indirectos son cargas principalmente contra los débiles. Esto está reconocido de mil maneras distintas. Entonces, claro, es muy cómodo para los gobiernos que la banca no pague lo que debería pagar, las petroleras no paguen lo que deberían pagar, las mineras no paguen lo que deberían pagar. O sea, todos los poderosos de verdad, que ya hoy son los poderosos del mundo por la vía de la nacionalización, ni siquiera son los poderosos de Colombia, sino los del mundo, no paguen lo que deberían pagar, que ahí está Pedro Pueblo para clavárselo hasta el alma con los precios de la CPM y con los precios de la gasolina, que además Pedro Pueblo no se da cuenta, porque como dicen el pasaje, va escondido, va escondido este fenómeno. O sea, que aquí hay un debate de mucho fondo, que al que le termino agregando esto, es muy grave que el pueblo colombiano, que el ciudadano del común, no tenga más dinero en el bolsillo para gastar. Porque esa es buena parte del problema del país. Y es que la gente es tan pobre que no tiene cómo gastar, luego la industria no tiene cómo vender y el agro no tiene cómo vender, porque la gente no tiene cómo consumir. O sea, yo estoy seguro que si los pobres de Colombia no fueran tan pobres, pues se podría vender más leche, se podría vender más panela, se podrían vender más camisas, más telas, y eso por supuesto estimularía a la economía nacional. Lo que pasa es que la economía nacional no está pensada así. Y aquí lo que importa es que a tres o cuatro, particularmente transnacionales, les vaya bien, así el resto del país vive en la barbarie, que es finalmente en lo que estamos, porque parte del problema es que estas teorías neoliberales tan peregrinas nos las vienen imponiendo desde hace dos décadas, veinte años, veintidós años ya, y no funcionan, no sirven, fallan. El país está en un estado lamentable, los problemas no se resuelven. Tenemos el tercer país con la mayor desigualdad social de la tierra, en el continente más desigual del mundo. Y esto no genera un debate. Me recuerdan esas viejas películas de vaqueros por allá de los tiempos de blanco y negro, donde el guapo de la película libraba pues unos combates de todo tipo en esos salones y al final ni se le caía el sombrero. Así me recuerdan un poco a los gurús de nuestra economía, aquí pasa de todo. Esto es el desastre, ¿cierto? Pero no se despeinan. Las cosas tienen que seguir siendo así, porque hay de aquel que se atriba a plantear alguna modificación. Muchas gracias, señor presidente. Consejo Lucio, la palabra a la doctora Marisa, luego al doctor Milton y por último al doctor Jairo Durán. Gracias.